Nominados Cuba Disco 2021 Nuevos cantautores Nudos, Verónica Cruz Producción, Adolfo Fito Martínez, EGREM Odal Plagio, Gape, Junior Pérez Producción, Pepe Gabilondo, EGREM Poder Volar, Aniurka Producción, Aniurka Y Lola Records Sigue, Mailin Quintana Producción, David Falla Y William Rivero Pérez, AHS En los brazos del mundo Carlos Fidel Producción, Carlos Fidel Taboada, AHS Erzulie, Gilian Cañizares Producción, Gilian Cañizares Planeta Y y Absilone Nominados Cuba Disco 2021 La gran fiesta del disco cubano Producción, Tenerife Transcribe Producción 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 Planeta Y Red Podían Adolfo benefit A La magia перему El